Mientras tanto, en Bogotá, los equipos capitalinos siguen moviendo la bolsa de contrataciones. Ya llegó el nuevo técnico de millonarios y en Independiente Santa Fe también arribó hoy la última contratación, el ecuatoriano Edison Méndez. Las dos contrataciones más famosas en el fútbol capitalino comenzaron a vivir bajo sus nuevos colores. El técnico embajador Juan Manuel Lilo llegó anoche a Bogotá y hoy se reunió con las directivas de millonarios para finiquitar los detalles de su vinculación con los azules. La otra luminaria de talla internacional que llegó al fútbol bogotano es Edison Méndez. El ecuatoriano firmará un contrato por un año con Santa Fe. Tiene la posibilidad de jugar un torneo internacional, creo que es un equipo que viene cada día más en alza, una gran institución, tiene un gran cuerpo técnico y el hecho de jugar una liga tan competitiva creo que es el objetivo principal mío. El volante buscará un título esquivo en Copa Libertadores teniendo su formación en la altura y la experiencia con técnicos colombianos como Avales. Desde que inicié en la sub-20 estuve con Luis Fernando Suárez, después pasé a formar parte de Bolillo y creo que con Suárez y ahora con el profe de rueda que son tres técnicos de proceso que tengo con ellos. Méndez firmará esta tarde su contrato con el club cardenal.